Hola, bienvenidos, bienvenida, recién ahora muy bienvenidos al FITS, estamos acá encantados de tener esta actividad, estamos ya, ya, ya por comenzar, aquí estamos con Julia Enrique Sousa que va a dar su charla, cómo alzar la voz de tu causa con Twitter, así que ya en unos minutitos ya vamos a arrancar, mientras les pedimos a quienes se suman que si ven a su derecha van a encontrar dos pestañas, una dice evento y otra dice sesión, si hacen clic en sesión y luego en chat, ahí van a poder comentar, hacer preguntas que Julia va a responder, presentarse también, contarnos de dónde son, de qué organización pertenecen, de dónde vienen también, así que sesión y chat, ahí vamos a poder intercambiar. Y ya para comenzar, bueno, me presento yo, soy Clementina, soy parte de Wingu y voy a estar acompañando a Julia en su charla y los voy a estar acompañando ustedes en el chat, la presento a Julia, Julia se graduó de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia y tiene una maestría en Asuntos Internacionales de Columbia University, wow Julia, bueno, muy muy bienvenida, el espacio es tuyo. Hola a todas y todos, muy bienvenidos, entonces vamos a empezar, les voy a empezar con mi pantalla, ¿estamos listas? Sí, muy bien. Bueno, hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por su presencia, yo me llamo Julia y trabajo en el equipo de políticas públicas para América Latina en Twitter. Hoy yo voy a presentarles un poco de Twitter como conversación pública y nuestro trabajo para que el diálogo en la plataforma sea siempre seguro y saludable. Vamos a empezar hablando de las características que hace en Twitter único, también voy a mostrarles diferentes formas en las que los usuarios pueden interactuar con el contenido y producirlo. Por fin vamos a hablar un poco sobre seguridad, agrovisión digital y su importancia en la lucha contra la desinformación y al final vamos a tener un tiempo para preguntas, pero si tiene algo que es urgente o que quieren saber o si estoy hablando muy rápido, pueden pararme y hacer sus preguntas, estamos acá para hablar y tener una charla. Bueno, una de las características más interesantes de Twitter es que en el mundo de las redes sociales, Twitter cambia un poquito el enfoque. Las redes sociales en general tienen un enfoque en el individuo y en su vida, pueden como publicar fotos de su boda, de sus cumpleaños y el enfoque es en la persona y en Twitter el enfoque es en lo que dije. En Twitter salimos del mírame y decimos mira esto, hablamos de temas y de problemas y de cuestiones y esta es una de las características que hace Twitter diferente de otras redes sociales. Y por esto el debate público está sucediendo en Twitter ahora. Y cada vez más la gente, la gente que es importante en la conversación pública está en Twitter. Acá tenemos algunos ejemplos muy buenos. Tenemos Tim Cook celebrando el orgullo LGBT. Tim Cook es el CEO de Apple. Tenemos Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, diciendo la recuperación europea debe ser ecológica. Este es el sentido de nuestra acción. Tenemos el tweet muy famoso de Biden, diciendo sobre los objetivos de la vacunación en Estados Unidos, que todo fue muy rápido, una celebración. Y tenemos también un ejemplo de Andrea Salli, que es una periodista brasileña, hablando de una historia de igualdad de género. Bueno, ahora que sabemos un poquito por qué Twitter es tan especial y que es tan interesante en la plataforma, quiero mostrarles algunas herramientas que nos ayudan a consumir toda la información que está disponible en Twitter de manera más fácil, cómo encontrar su voz y cómo encontrar información adicional para entender mejor el contexto de todo lo que encontramos en Twitter y en otros lugares también. Vamos a empezar hablando de tu marca. ¿Quién es tú o tu organización en el universo de Twitter? En Twitter, la forma de compartir el mensaje es tan importante como el mensaje en sí. En esta foto vemos Justin Trudeau y Biden. Y el tema general del tweet es muy serio, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Canadá. Pero en este ejemplo es abordado a la ligera con un meme para mostrar los cambios impuestos por la pandemia en las relaciones entre los dos gobiernos. Entonces, primero, una vez que ya tienen una idea de su voz y cómo se quieren posicionar, una estrategia digital debe ser establecida. Además del fin principal, pensar en quién es la audiencia y cuál tipo de contenido les interesa también es muy importante. En este slide tenemos cinco ejemplos de objetivos que organizaciones y activistas pueden tener, pero el tuyo puede ser solo educar, solo, pero porque educar también es un trabajo muy grande, pero solo educar, compartir información de calidad. Tus objetivos también pueden cambiar con el tiempo y es importante desarrollar un nuevo plan a cada nuevo objetivo. Las mejores prácticas que les voy a presentar hoy están relacionadas con cinco nociones básicas que son muy importantes para optimizar tu presencia en la plataforma. Twitter tiene muchísimas herramientas diferentes y formato de contenido y utilizarlos de la mejor manera posible, básico, para propagar tu mensaje e interactuar con las personas. El primer punto de la lista es la optimización de búsqueda para que la gente encuentre tu perfil de manera más fácil. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy bueno. Cuatro elementos clave. Tu foto de perfil, tu foto de cabecera, la biografía y el website. El consejo pro que tenemos acá es para la biografía y utilizar con tu nombre y tu biografía la búsqueda. Entonces, en este ejemplo, Melanie tiene hashtags y tiene enlaces, los arrobas de otros perfiles en su bio, porque esto hace con que cuando la gente busca el hashtag o otra cuenta, su perfil también puede ser encontrado en esta búsqueda. Entonces, esto es muy útil para posicionarse o también para dejar claro cuando es la persona que habla por una organización o una causa, si es de interés de la persona o de la organización. Y ser encontrado es muy importante porque el contenido se mueve y cambia muy rápido en la plataforma. Seguir cuentas interesantes es excelente, pero salir de tu burbuja y buscar los asuntos y hashtags que la persona fuera de tu círculo está utilizando es muy importante para ampliar tu alcance e interactuar con más personas. Uno de los consejos más importantes para la utilización de los hashtags es evitar los más generales, como el nombre de país o ciudad, elecciones o como solo elecciones 2021 o cargo, por ejemplo, hashtag presidente, hashtag concejal. Queden atentos para nuestras activaciones de hashtags regionales. Creamos, por ejemplo, un emoji para el hashtag de las elecciones de México, que fue hashtag elecciones de MX 2021. También tenemos activaciones para fechas especiales, como el día de la Tierra, entonces quede pendientes. Además de escoger los hashtags de manera estratégica, recomendamos no utilizar más de dos. Bueno, el tercer punto es la diversificación de tus posts. En Twitter tenemos muchas herramientas disponibles para añadir a tu tweet y agregar más información, como los hilos, las encuestas, las imágenes, los videos. Y para producir tus tweets, utilizando estas herramientas, es muy importante hacerte dos preguntas. Los tweets entienden a tu audiencia y son relevantes. Y la segunda pregunta es, ¿tus tweets son hechos en el momento adecuado? Y para responder estas dos preguntas, no es necesaria una gran producción o un design elaborado. En este ejemplo, tenemos un video hecho por Rob Swanda y publicado en un momento de la pandemia en que la gente todavía tenía mucha incertidumbre sobre las vacunas. El video es muy simple, es solo él explicando rápidamente cómo funciona la vacuna contra COVID, utilizando dibujos. Y lo contenido fácil de entender atrajo mucha gente y, como pueden ver en el screenshot, tuvo millones de visitas. Y como estamos hablando de videos, me gustaría mostrarles algunas estatísticas relevantes sobre el éxito de los videos en la plataforma. 82% de las personas en Twitter ven contenido de video. Los videos son 6.8 veces más probable de ser retweetado que GIFs y 3.6 veces más probable de ser retweetado que las fotos. Es muy importante. Voy a hablar un poquito más de video más tarde cuando hablar de media estudio, pero ya tenemos unas impresiones de cómo es interesante utilizar videos en Twitter. Como ya había dicho antes, participar en los debates en el momento correcto es muy importante para su estrategia en Twitter. Los trending topics nos muestran cuáles son las conversas en ascenso y ellos cambian a casi todo minuto y quien aprovecha la rapidez se mantiene en la vanguardia. Por esto, es muy importante entender qué son las tendencias y cómo funcionan. Las tendencias existen para ayudar a las personas a descubrir conversaciones que se están desarrollando a su alrededor. Estas se determinan automáticamente tomando en cuenta diferentes factores para identificar temas que gustan de popularidad en un momento dado. En lugar de temas que han sido populares durante un tiempo o diariamente, por ejemplo. Por eso, no necesariamente están ordenadas según el número de tweets sobre este tema. Las tendencias están disponibles en la aplicación de Twitter, en la sección Explorar, en el icono de lupa, y en Twitter.com en diferentes lugares. Es importante no asumir automáticamente de qué se trata una tendencia o dejarse llevar por el lenguaje. Siempre haz clic en la tendencia que te llama atención y explora un poquito el contenido antes de sacar conclusiones. Bueno, ahora que ya saben todo sobre la producción de contenido, vamos a hablar un poquito de las interacciones. Bueno, ¿cuándo haces tus tweets? Es muy importante hablar con las personas y no hacia ellas, ¿sí? Hacer una respuesta, retweet o me gusta son las maneras más básicas de interactuar con otras cuentas y ayudar a amplificar mensajes y contenido. Tus seguidores pueden ver tus retweets, respuestas y likes en el feed de ellos. Pero más allá de esto, recuerda que Twitter es una plataforma conversacional. Las personas van a Twitter para enterarse de qué está pasando y además para enterarse de las reacciones de las personas ante lo que está pasando y hacer y responder preguntas. Ahora, entonces, para recordar, estas son las cinco nociones básicas para optimizar tu presencia en Twitter. Estoy hablando un poquito rápido, entonces voy a ver si alguien tiene preguntas, si algo no está claro. ¿Está todo bien? Veo que en el chat todo me parece bien, no tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Gracias, veo que todo está perfecto. Muy gracias, estoy muy feliz. Entonces, vamos a pasar ahora. Me gustaría mostrarles dos herramientas muy importantes para el uso profesional de Twitter. El uso profesional puede ser para un individuo, sí que utiliza Twitter para su trabajo, o también para una organización, una cuenta institucional. La primera herramienta es nuestro Media Studio. Media Studio es nuestro recurso para las cuentas que utilizan diferentes formatos de media. Acá tenemos listado todas las posibilidades que tenemos de Media Studio, pero vamos a hablar una a una, ¿sí? Entonces, el Media Studio tiene espacio para distintos formatos y acá le comparto la lista. Los ejemplos son los GIFs, los videos, las imágenes, y puede administrar todo con Media Studio. La duración estándar de videos en Twitter es dos minutos, pero con Media Studio se puede hacer upload de videos de diez minutos. Y como había dicho antes, ahora vamos a hablar un poquito en más detalle del contenido de video. Entonces, acá tenemos unos consejos que tenemos que son más, que hacen el contenido multimedia en general, pero especialmente los videos más interesantes. Entonces, primero es contenido que es nativo de Twitter. Entonces, es mucho más interesante compartir el video de que compartir el enlace para video que está en otra plataforma. Ser breve, la regla de los dos segundos. Bueno, tiene que crear un contenido que haga con que la gente pare en su scrolling, pare en su pantalla de inicio para ver qué está pasando en este video. Entonces, tiene que llamar a la gente y prenderlo con dos segundos. Otro punto muy interesante es la estrategia sin audio, porque el sonido está apagado por defecto. Entonces, sin el audio, por ejemplo, utilizar los subtítulos para que la gente pueda comprender qué está en el video sin abrirlo, sin tocar en el audio. Como había dicho, autenticidad, como había mostrado con el ejemplo del video sobre las vacunas, sea auténtico y no te compliques. Las cosas que utilices, los recursos que ya tienen disponibles, las cosas más simples, siempre son los que tienen más éxito en Twitter. Bueno, ahora el acceso distribuido, esto es muy bueno porque se pueden tener diferentes posiciones dentro del MediaStudio y se puede trabajar con un equipo en MediaStudio. Un equipo puede administrar la cuenta. Con MediaStudio también se puede analizar datos de estatística sobre la cuenta y esto es muy importante para tener el feedback del contenido que están publicando y saber que no está tan bien, que está muy bueno, que tiene éxito y mejorar su presencia con el tiempo en la plataforma. Agrega subtítulo. Este también, como había dicho, el formato estándar de videos, cuando la gente lo ve en su página de inicio, no tiene audio, entonces es muy bueno utilizar subtítulos, pero también para la persona que necesitan subtítulos por otros motivos. Entonces es muy bueno para incluir a otras personas, utilizar subtítulos en sus videos. Agregar llamados a la acción. Esta es parte de la estrategia que había dicho en los primeros slides. ¿Cuál es tu llamado a la acción? Puede incluirlo en tus tweets utilizando el MediaStudio. Entonces, si por ejemplo es firmar una petición, puede incluir el enlace para la petición en el call to action. Desafortunadamente MediaStudio solo está disponible en inglés, yo creo. Entonces, en el call to action se puede incluir las herramientas que te interesa, donde quieren guiar a la gente. Y bueno, este es como cuando agregan los llamados a la acción, es como se ve en el video la persona que están viendo en su timeline, es como les parece. Y en MediaStudio también se pueden hacer transmisiones en vivo, sin salir de la plataforma. Eso es muy útil y muy interesante. Bueno, y se puede conectar con otras plataformas como Zoom, y que es algo que todo el mundo está utilizando con la pandemia, ¿sí? Entonces, hace como el acceso a la transmisión mucho más fácil para la persona. Todas las herramientas que dan acceso al contenido a la gente sin salir de la plataforma tienen un feedback muy, muy positivo. Bueno, para ganar acceso al MediaStudio, las organizaciones no gubernamentales y activistas, autoridades de gobierno, pueden escribirnos y solicitar, hacer una solicitud para tener acceso al MediaStudio. Acá está nuestro correo y también si tiene otras preguntas, también puede escribirnos, más en final de la presentación voy a mostrarles otro recurso para hacer preguntas después de la presentación, pero también tenemos nuestro correo acá para el acceso específicamente. Y la segunda herramienta que me gustaría mostrarles es TweetTech. Entonces, acá es la homepage de TweetTech, es como se ve cuando lo utiliza. Y TweetTech es una herramienta muy buena para monitorear la conversa. Puede ser la conversa en una región específica, un país específico, los tweets de una cuenta específica, los tweets con una palabra específica. Y es muy bueno para como medir la temperatura de la conversa y utilizar lo que está pasando de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, como había dicho, es un recurso profesional muy bueno y la organización de las columnas le permite monitorear muchas cosas al mismo tiempo. En TweetTech también se puede filtrar la información con las búsquedas avanzadas y también se puede agendar los tweets para que sean hechos en el momento correcto, perfecto que quieran. Y para como crear una progresión de tweets, como si quieran twittar todos los días a la misma hora, se pueden programarlos para que no tengan tanto trabajo. Entonces, acá es como se puede crear una columna y todas las opciones disponibles que tenemos. Entonces, se puede hacer una lista, puede tener sus mensajes, todo en la misma página, separado en columnas. Acá tenemos todas las opciones disponibles. Y bueno, la cantidad de información que tenemos en TweetTech es muy grande. Entonces, es muy importante utilizarla de una manera que tenga sentido, que tenga un objetivo y que sirva a tu trabajo. Entonces, por ejemplo, crear una lista de personas que sean expertas en un tema que están monitoreando o autoridades de interés para tu trabajo es muy útil y como ocupa un espacio que te va a traer resultados. No está solo para rellenar la página, ¿sí? Y como en Media Studio, en TweetTech también se puede trabajar con tu equipo y añadir otras personas para trabajar juntos y compartir la página de TweetTech. Acá les mostramos cómo hacerlo, cómo añadir otra persona de tu equipo a tu TweetTech. Y otro consejo muy importante que tenemos es, bueno, déjame volver, utilizar la búsqueda de imágenes para verificar la origen del contenido en su TweetTech. Se puede hacerlo. Hacerlo como los tweets que les aparecen en sus columnas. Se pueden verificar y es algo que recomendamos mucho. Vamos a hablar también más tarde, un poquito más de la verificación de contenidos y de enlaces, pero esto es algo que se puede hacer ya sin salir de TweetTech. Acá les muestro cómo visualmente se puede hacer, dónde se puede hacer clic para hacer la búsqueda reversa de imagen. Y, disculpe, y bueno, es esto sobre TweetTech y el Media Studio. Antes de pasar las novedades, vemos que tenemos algunas preguntas para verificar cuentas. Bueno, nosotros acabamos de abrir nuestro programa de verificación y con ese nuevo programa las personas pueden hacer la solicitud de verificación en su cuenta sin salir de Twitter, sin escribir a nadie. Pero las actualizaciones de cada cuenta están hechas a una cuenta de cada vez, entonces ni todas las personas todavía ya tienen esta opción disponible en su tweet. Pero solo dijimos, esperen un poquito si no pueden ver su cuenta o hagan la actualización de la aplicación que van a poder ver esta opción muy pronto. No se preocupen. Para acceder al Media Studio pueden escribirnos. Tenemos algunos como requisitos, pero lo podemos explicar. Y pueden también buscar en nuestra página de ayuda sobre Media Studio explicando quién puede tener acceso al Media Studio. Pero normalmente solo pueden escribirnos que les podemos dar acceso. Se puede programar un hilo, sí, se puede programar un hilo utilizando el TweetTech y es un recurso muy, muy, muy interesante y muy útil porque, bueno, se ayuda a organizar la información de una manera muy buena. Sí, 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 pero bueno, sí, sí, pero bueno, sí, se puede programar los hilos. Ah, bueno, disculpe. No se pueden programar los hilos en TweetTech, pero en la aplicación sí se puede. La opción de verificación está en su página de configuraciones, en settings, y el proceso es lo mismo para todas las cuentas. Va a aparecer en su página de settings o de configuraciones. Lo voy a decir en el correo en el final de la presentación más una vez, no se preocupen. Bueno, espacios. Es nuestra novedad. Voy a volver a la presentación y al final vamos a tener más tiempo para preguntas. Bueno, los espacios son un recurso muy nuevo en Twitter y muy interesante. Tenemos un feedback muy positivo de las personas en Twitter, principalmente porque es un ambiente más relax. Es un ambiente, la gente no tiene que estar arregladita en video y la atención que se necesita dar en un space, solo escuchar, no necesita ver nada. Entonces, a la gente le gusta mucho porque en la pandemia siempre estaban en Zooms, en transmisiones en vivo y siempre en la cámara, siempre viendo a alguien en la cámara. Entonces, los spaces crean un espacio más tranquilo, más relajado, para que puedan tener charlas sobre distintos temas. Y para organizaciones es una oportunidad muy buena de interactuar con la persona, de interactuar con especialistas, de una manera también más informal. Ahora, los spaces aparecen junto a los fleets, arriba en la aplicación y toda la gente puede escuchar en spaces, pero la persona que pueden abrir un space son solo las cuentas con 600 seguidores o más. Bueno, entonces acá tenemos los primeros pasos para las personas que quieran hacer su primero space y mostrando cómo pueden hacerlo. Bueno, tenemos aquí los pasos y para empezar es solo hacer clic en la opción como cuando vas a escribir un tweet. Y tienen el icono que es como este símbolo acá que les muestro con mi rato para empezar la configuración de su space. Entonces, en el space se pueden escoger quién puede hablar y pasar la voz a otras personas y activar sus micrófonos o no, remover la voz, remover la voz, remover la opción de hablar y es muy, muy interesante. Bueno, y acá tenemos también opciones, como había dicho, las opciones de controles una vez que el space ya está abierto. Las opciones de controles de voz, quién puede hablar, quién no puede. Y los oradores son las personas que, los platicantes principales y la gente que está como los invitados por el host. Y se pueden, en las configuraciones se pueden hacer diversos cambios distintos, compartir comentarios, compartir y hacer ajustes en el espacio. Bueno, la administración de oradores es, las personas pueden hacer una solicitud para hablar, pero el host tiene que aceptarlas y son con estos controles también que se cambia el micrófono y se pasa el micrófono. Bueno, las personas pueden hacer reacciones con emojis y compartir. Para compartir se puede compartir a través de un enlace, mensaje directo o tweet. Y en el tweet es, le parece como la opción a la derecha, ¿sí? Este es el tweet para presentar un space. Bueno, preguntas sobre spaces. Hay que, una opción, bueno, si le recomiendo a las personas que no pueden ver los spaces, le recomiendo actualizar su aplicación. Pero, no olviden que, hasta ahora, solo cuenta con 600 seguidores o más. Pueden ser host de spaces. La opción de TweetTech. TweetTech no es una opción, es un sitio en separado. Les voy a mostrar el enlace más una vez en los slides. TweetTech.twitter.com Tiene que utilizar este enlace para acceder a TweetTech. Acá está escrito en la derecha, en el slide, tweetTech.twitter.com ¿Vale? Tuve un space de una cuenta con 450 seguidores. Bueno, puede ser que la cuenta no es el host principal. Es un orador porque, bueno, hasta ahora, es esa cuenta que están habilitadas para ser host, para empezar un space. Pero otras personas, las cuentas con menos de 600 seguidores pueden hablar y ser oradores en los spaces de otras personas. Y, ¿no se puede crear los hilos programados con TweetTech? ¿Sí? Disculpe, eso no quedó claro. No se pueden crear hilos programados con TweetTech, pero se puede hacerlo en su... Se puede programar tweets de su... De su... De su... De en tweet.com Bueno, ahora vamos a hablar de seguridad en la plataforma. Voy a hablar un poco más rápido porque me gustaría tener mucho tiempo para contestar sus preguntas a final. Pero yo sé que este es un tema de interés para muchas personas. Entonces, pueden hacer preguntas a final y puedo volver a algo que si no queda claro. Vamos a hablar un poquito de las reglas de Twitter. Nosotros tenemos tres enfoques en nuestras reglas. Privacidad, seguridad y autenticidad. El primero, se refiere a la protección de los datos de los usuarios. El segundo, a la promoción de prácticas seguras en cuanto al contenido y interacciones entre cuentas. Y por fin, autenticidad. Se refiere al trabajo para combatir prácticas como la manipulación, la suplantación de identidad en la plataforma. Todas nuestras reglas pueden encontrarse en rules.twitter.com Cada una en el largo de un tweet, que es decir, 280 caracteres, para que sean fáciles de leer, de digerir, de entender. Y por supuesto, a través de ese enlace podrás acceder a más detalles sobre cada una de estas reglas y su aplicación. Más de una vez, rules.twitter.com está acá en el slide, pero es donde se pueden leer todo sobre nuestras reglas. Ahora les voy a mostrar rápidamente qué hacer caso identifiquen problemas con su cuenta o una violación de reglas en Twitter. Toda la violación a las reglas de Twitter puede ser reportada desde la aplicación o desde la web en twitter.com. Dido Acóbi. Sonido Acóbi. Gracias. 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 Y además de la distinta forma de reporte, también tenemos herramientas que le pueden ayudar a controlar la experiencia en Twitter. Se puede silenciar cuentas o palabras que no queremos ver en la cronología o notificaciones. Esto es muy útil para spoiler alerts y nadie puede ver lo que silenciamos. El segundo es aplicar filtros de notificaciones para, por ejemplo, no recibir notificaciones de personas que nos seguimos o que no nos siguen. Y por fin, bloquear cuentas para que no puedan ver nuestro contenido y además no recibamos ningún tipo de notificación de ellas. Bueno, ahora que ya conocen Twitter, las herramientas, las reglas, me gustaría hablar un poquito de buenas prácticas en consumo de información. Cuando nosotros consumimos y compartimos contenido en la Internet, es muy importante considerar la posibilidad de que sea falsa. Y no es necesario hacer un jaque para verificar la veracidad del contenido. Hacernos preguntas como quién está compartiendo, por qué razón y cómo lo está haciendo ayudan a identificar la desinformación. Un ejemplo muy bueno es mi ciudad. Y esto es verdad. Esa historia es verdad. Todo año durante las lluvias, corre el rumor de que se ha roto una represa en las afueras de la ciudad. Y cuando los rumores empiezan, siempre se difunde la misma foto de una represa que se ha roto en Asia, causando un pánico absoluto. Y dos años atrás, recibí la misma foto con un mensaje de emergencia. En cinco minutos, yo usé la búsqueda avanzada en Twitter y encontré la misma imagen con una alerta similar en una publicación hecha dos años antes. Yo creo que este ejemplo ilustra muy bien cómo es fácil identificar la noticia falsa, pero también el potencial de daño que tienen. Y ahora en Twitter también nos tienen. Nosotros tenemos más una herramienta que ayuda en este trabajo, que es antes, si tú intentas compartir, hacer el tweet de un tweet con un enlace sin hacer clic en el enlace, te enviamos como un mensaje que te empuja a abrir, a leer el contenido antes de compartirlo. Y existen muchas más herramientas y productos de Twitter diseñando ayudarnos a actuar de una forma responsable y segura en la plataforma. Y Twitter está comprometido con los esfuerzos internacionales para la promoción de la educación digital como herramienta en la lucha contra la desinformación. Pero hay que tener en cuenta que crear un ambiente propicio y saludable para el intercambio de ideas es tarea de todos. Cuando la gente conoce mejor las plataformas y las maneras de tener una experiencia controlada en ellas, el debate en la arena digital se vuelve más rico. Y por eso nos encanta colaborar con diferentes aliados en todo el mundo y crear recursos como la guía de alfabetismo y seguridad digital que creamos con la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Si quieren, pueden escanear el QR Code con la cámara de su teléfono para acceder a esta guía. Y otro recurso muy bueno es la guía que hicimos junto con la UNESCO, que es enfocada en educación y sacar provecho de Twitter como una herramienta educativa. También tienen acá el QR Code y para acceder a esta guía también. Para terminar, solo quiero señalarles recursos adicionales disponibles en safety.twitter.com, donde ustedes pueden conocer más sobre nuestro trabajo y nuestro compromiso con la promoción de un espacio digital seguro, inclusivo y saludable. También les recomendamos seguirnos en arroba.twitterseguro para actualizaciones de seguridad, política y producto en español y portugués. Bueno, dudas, preguntas. ¿Volver a los QR Codes? Este es el de la OEA. Voy a dejar un segundito en cuanto leo las otras preguntas. Bueno, ¿quién puede acceder a Media Studio o qué tipo de cuentas? Bueno, las cuentas verificadas pueden acceder a Media Studio sin problema. Algunas cuentas institucionales también, pero con estos requisitos no se preocupen. Pueden escribirnos y podemos ayudarlos con esto. Los requisitos creo que no son la parte más importante. Pueden escribirnos y preguntarnos porque esto a veces es cada caso. Bueno, voy a mostrar el otro QR Code para que la gente no tenga acceso. Para las verificaciones, más una vez nuestro programa de verificaciones ya está abierto. Pueden hacer la solicitud desde la aplicación en las configuraciones. Recursos de la plataforma para discapacidad. Sí. Como ya tenemos distintos recursos para hacer la plataforma más accesible. Un muy buen ejemplo es en Media Studio los subtítulos automáticos, por ejemplo. Pero hay otros y bueno, déjame. Lo voy a dejar también en este slide para en cuanto contesto sus preguntas. Pueden verificar nuestra cuenta, enviar preguntas por nuestros hashtags. ¿Cuántos seguidores? La cantidad de seguidores no es relevante para la verificación. En la página de verificaciones, tenemos los requisitos para la verificación. Y se busca en la página de ayuda, también tenemos los requisitos para la verificación. Cantidad de seguidores no es uno de ellos. Le voy a mostrar el correo, le voy a escribir el correo. Pueden enviarnos preguntas y solicitudes también en arroba Twitter seguro. Hashtag Twitter para ONGs. Y bueno, tenemos acá el enlace para los programas de verificaciones. Pero toda la información está en este enlace. Los requisitos, lo que es necesario para recibir la verificación. Está todo en este enlace. ¿Es útil pagar publicidad? Sí. Tenemos en la página de Twitter para empresas. Se puede informar más sobre anuncios en la publicidad. ONGs necesitan la certificación de organización con base, la certificación con base en causa, que es algo que les recomiendo buscar un poquito más. Si trabajan con temas políticos para saber si, para recibir esa certificación que les permite, que le permite hacer anuncios en Twitter. Bueno, nuestro tiempo ya ha terminado. Clementina, me gustaría saber si puedo, si es posible, quedar un poquito más para contestar las preguntas o si tenemos que terminar ahorita. Bueno, me voy a quedar. Tenemos más preguntas. ¿Puedo contestar más preguntas? Sí, bueno, veo que tengo, tenemos muchas preguntas sobre el media estudio. Voy a volver al slide que habla de esto para que hagan la solicitud. Es muy importante cuando escriban a nosotros decir que están escribiendo para acceder al media estudio con la cuenta que desean, sí, la cuenta que desean que tenga acceso al media estudio y escriban en gov arroba twitter punto com. Bueno, déjame ver más preguntas. Yo veo muchas preguntas sobre el proceso de denuncia de tweets. Y solo me gustaría explicar una cosa aquí. El equipo de políticas públicas, que son nosotros, nosotros no son el equipo que hace, que recibe sus denuncias, ¿sí? Y, pero tenemos equipo en todo el mundo que están, que están trabajando en esto 24 horas por día y que reciben sus denuncias. Y es muy importante saber que la cantidad de denuncias no es el elemento clave para que se actúe. Todas las denuncias. Todas las denuncias, alguien la mira y la contesta. Entonces, siempre, siempre, no dejen de utilizar la herramienta de denuncias, la página de ayuda que les he compartido. Es muy importante utilizar estos recursos, especialmente si ven algo que va contra nuestra regla, ¿sí? Los spaces dentro de Twitter. ¿Dónde están? Les voy a mostrar. Están acá, cerca de los fleets, pero solo en la aplicación. No, no se pueden ver los spaces en Twitter.com. Y, bueno, está acá. Sí, sí. Normalmente, si ustedes no ven un space, es porque no hay nadie. Está en la aplicación. Es porque normalmente no, no. Los spaces la gente hace en horas de como el final del día o alguna cosa así. Normalmente, si no, si no ven ningún space es porque nadie está haciendo un space, que es normalmente porque la gente todavía no lo utiliza mucho. Pero está acá. Les muestro dónde, dónde están los spaces. Y, ¿crees que Twitter sea un lugar adecuado para difundir resultados de una ON o solo para dar tu opinión? Los dos son muy buenas, muy buenas formas de estar presente en Twitter. Creo que cuando una organización tiene sus prioridades, pero no es necesario hacer solo uno. Se puede hacer los dos. Se puede compartir resultados y hacer y posicionarse y decir, no estoy de acuerdo con esto, esto me parece muy bien. Se puede hacer los dos desde que las prioridades estén claras. Bueno. Tengo una cuenta con 600. Nosotros normalmente recomendamos actualizar la aplicación y a veces porque toma un poquito de tiempo porque están haciendo, como el programa de verificación, están haciendo un poquito de cada vez. Pero si ya no tienen, actualicen la aplicación y esperen un poquito. Pero si ya no tienen, va a tener muy pronto. Más preguntas. No tenemos más ninguna pregunta. Bueno. Bueno, les invito a participar, a visitar nuestro stand. También tenemos más recursos, más respuestas. Y también en nuestro stand también tenemos formas de contactarnos. Para más preguntas, síganos en arroba Twitter seguro. Tenemos recursos en español y portugués. O utilicen el hashtag Twitter para ONGs. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos por su presencia hoy. Y veo que están llegando más preguntas. Lo siento muchísimo. No puedo. Queda más tiempo. Pero pueden escribirnos y hablarnos, hablar con nosotros en nuestras cuentas que he indicado en el slide pesado. Muchísimas gracias y feliz día a todos y todos. Chao. Chao.